Cambiamos de tema, en el transcurso de esta semana la directora del hospital, Alejandra Lamy, nos había adelantado información acerca del avance en este proyecto importante para digitalizar la historia clínica de los pacientes de la provincia de Misiones. De manera tal que si usted, como ciudadano de Monte Carlo, en algún momento asiste a otro nosocomio, por ejemplo, en la localidad de Oberá, el médico del hospital público, a través de esta tarjeta, pueda reconocer toda su historia clínica por las distintas patologías que ha atravesado. Un proyecto importante que va a demandar tiempo, pero ya se comenzó a trabajar. Hoy se ha desarrollado un taller de capacitación para conocer los primeros pasos de este sistema informático que va a guardar toda la información clínica del paciente. Asistieron muchos médicos de nuestra localidad. Nosotros estuvimos en el lugar y dialogamos con la persona que estuvo a cargo de la capacitación. Esta capacitación consiste en sensibilizar a todo el personal del hospital de Monte Carlo justamente en la utilización de herramientas ofimáticas, que son las herramientas informáticas aplicadas en la administración. Esto abarca desde la presentación de los sistemas que hoy estamos usando en salud, como puntualmente lo que sería planilla de cálculo, procesador de texto, manejo de archivos. Como para nivelar el conocimiento de todo el recurso humano y a partir de ahí empezar en la implementación del sistema informático dentro del hospital. ¿Esto es un proceso que lleva un tiempo? Sí, sí, desde que sea un tiempo, lleva un tiempo tanto para instalar todo el equipamiento, para garantizar la conectividad y todo lo que hace al cableado también interno del mismo hospital. Llega todo ese tiempo, lleva un tiempo de capacitación del recurso humano y a partir de ahí de implementación. Todo es gradual y escalable. ¿Este sistema ya se está implementando en la provincia? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos dos situaciones. Una es el sistema informático que se va a implementar en el hospital de Monte Carlo, que va a ser, el hospital de Monte Carlo va a ser uno de los primeros hospitales del interior de la provincia en donde se va a implementar y la otra situación es lo que hoy tenemos acá gente que está haciendo la historia clínica electrónica única, que es un sistema que se implementó por ley hace un par de años y que el objetivo es justamente que la población pueda acceder a su historia clínica. No olvidemos que cualquiera de nosotros somos dueños por ley nacional de nuestra historia clínica y tenemos que acceder como dueños, como propietarios, tenemos que acceder de una forma fácil. La forma fácil es a través de un portal que hoy ustedes se están pudiendo acreditar acá en Monte Carlo a partir del momento en que le entregan la credencial y que se acreditan, acceden por internet y consultan la propia historia clínica, que es el derecho de la población, de cualquier ciudadano de la república. La provincia de Misiones fue pionera en la ley provincial justamente de la historia clínica electrónica única. ¿Esta historia clínica es para los pacientes que se atienden en salud pública o para el ámbito privado también? Está apuntado a los dos sectores. Hoy, en lo que hace por ahí más a lo que hace la salud pública, todos los efectores que tienen sistema, están impactando ya en la base de datos de historia clínica electrónica única. O sea que todo lo que estamos haciendo dentro de la salud pública, el paciente, el ciudadano, accede a verlo. En lo que es en el sector privado, se ha implementado lo que son los policonsultorios del IPS, el laboratorio del IPS y estamos avanzando en algunos sanatorios de posadas. Pero sí, esto es una ley provincial, o sea que se tienen que adherir todo el sector privado y en eso estamos trabajando.